Hola, ¿cómo están? Mis queridos amigos, mi nombre es Mario González y esto es Hermes Games en tu serie de Heroes of Iron 4 con dominación mundial y bueno, pues como verán, se terminó la guerra y pues obviamente esto ya los ya habíamos checado, la Unión Soviética nos quitó algunos terrenos y también cometimos por ahí algunos traspíes, pero bueno, no pasa nada, estamos aprendiendo. Para empezar, vamos a darle un resumen, agarramos la mayoría del territorio de Estados Unidos y de Canadá, salvo lo que es Ottawa, que nos lo quitó la Unión Soviética, ahora es provincia de Canadá, se nos pasó Hawái, que Hawái se convirtió en Unión de Estados Socialistas y nos quitaron todo, todo lo que es el mapa. Obviamente Sudáfrica es nuestra, las Malvinas se nos fueron, Unión de Britania, pues ya se imaginarán, pero nosotros logramos quitar la mayoría parte de Reino Unido, salvo Londres, pero fue lo único que pudimos hacer. Agarramos Francia, agarramos una parte de Alemania también, agarramos Marruecos, tenemos las Islas del Mediterráneo casi. Las Islas del Mediterráneo y pues... Faltaron dos, falta Malta y las Baleares. Así es, vamos a enseñarles cómo es, cómo quedaron las facciones. Así quedó el comité, como podrán ver el comité. Quedó pendejamente fuerte. Así es, tiene lo que es obviamente la mayoría de Europa, parte de África, si no es que toda. Asia también la tiene muy guarnecida, o sea, agarró todo lo que es Australia, Malaya y... De hecho, aquí estamos viendo que los aliados todavía siguen vivos, como Camboya y Indochina del Sur. Entonces, pues los aliados todavía siguen vivos. Hay algunos... Va la fortuna. Así es, nosotros como no tenemos facción y es dominación mundial, pues aparecemos no alineados. Estamos viendo que, por ejemplo, en cuanto a lo que es la diplomacia, los democráticos quedaron así de esta forma. Corea, Japón, República Independiente de Yunnan, República de Camboya, República de China, República de Laos, República de Vietnam y Suecia. Que esos son los que tenemos que atacar, ¿no? Los comunistas, pues, son puro títere del comité, ¿no? Como podrán observar, que son la mayoría. Fascistas, tenemos a Bulgaria legionaria, España nacional, Imperio de Yuanji, el glorioso Imperio Mexicano y el nuevo Imperio Otomano. No lo vamos a alinear. Honestamente, creo que deberíamos de aliarnos con España para que nos ayude a apoyar en la parte de Europa y luego ya los traicionamos. O no sé, es mi opinión. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que los no alineados, que era lo que decíamos aquí fuera del aire, que serían los primeros en caer, sería Arabia, Bután, Etiopía, Finlandia, Nepal, Oman, Portugal, Reino de Libia, Tíbet y Yemen. Que son los que, pues, están próximos a caer, ¿no? Bueno, tenemos 11 bombas nucleares que podríamos utilizarlas más adelante y, pues, no nos ha declarado la guerra en la Unión Soviética, eso, pues, va bien. De hecho, ya le declaró la guerra al Imperio Otomano. Madre santa. Sí, porque ellos tienen un foco contra Turquía, güey. Sí, sí, sí. Mira, 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 mira el Imperio Otomano, quiero ver luego. Este, vean cómo, cómo está siendo carcomido. ¿Se acuerdan? El Imperio Otomano. Ah, sí. Y, este, pues, adiós Turquía. Adiós Turquía. Bueno, artillería, destroyer, artillería. Bueno, nada más ocupo esas dos. Entonces, pues, yo, se me hace, se me hace que eso va a ser la Unión Soviética, va, nos va a quitar el mercado. Ah, que castre, no puedo mandar, no puedo, no puedo deploy a las tropas en Europa. Tengo que hacer las deploy en América y enviarlas. Qué jodido castre. Sí. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo, Jaibo, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Eh, a reacomodar todas nuestras tropas en nuestras costas, en nuestras fronteras, para la siguiente guerra. Que va a ser una guerra de desgaste, güey, machín, güey. Eh, las, las tres divisiones, la infantería armada y motorizada que hice, esas, esas tres son para mí. O sea, si ustedes quieren sacar más divisiones, pongan, eh, ustedes hagan sus, sus órdenes, este. Sí, yo, yo estoy haciendo para que hay distancia. Muy bien. Eh, hay que empezar un, ahí, bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a construir ahorita? Tanques modernos, definitivamente. Ya estoy construyendo. Carros, eh, aviones, aviones modernos, güey. Cazas reactor 2, güey, es lo que vamos a hacer ahorita, muchos, güey. Pues ya... No tenemos déficit de esos materiales, así que voy a hacer unas cinco líneas de cazas reactor, güey. ¿Estás haciendo bombardeos estratégicos? ¿Te vas a ir por bombardeos estratégicos? Sí, sí, voy a ocupar, voy a ocupar hacer las dos. Ah, no estamos cerridos, pero no es problema, ahorita se desarrollan rápido. Ok. Este, las tropas, las 133 divisiones de homeland que hiciste, ¿qué onda? ¿Las vamos a modificar todas como MP o...? No, que sean mejor divisiones de infantería, güey. Fuertes en la defensa, güey. Oye, este, las... Tú voy a crear una división de infantería especial con la military police, ¿me explico? No, no ocupa military police, güey, porque... Pues nada más iba a quitar uno, o sea, que iba a dejar todo igual y nada más, por ejemplo, quitar el Phil Hospital. Ah, qué bueno. Oye, este... ¿Qué tanto queda de investigar? Porque tenemos slots disponibles. Sí, casi ya todo está, güey, por eso quedan muchos slots, porque ya no tengo casi que investigar. Pero sí hay cosas todavía. Sí la estoy investigando, por ejemplo, las doctrinas, todas las doctrinas están, güey. Faltan de los aviones, faltan de los barcos, ya están todos los barcos. Infantería, infantería móvil. ¿Todo eso ya está, güey? No, infantería móvil no está. Está el... Dice 81 días, tiempo de investigación. ¿Cuál infantería móvil, güey? En la primera parte de infantería, ponle. Dice infantería móvil y falta mecanizado 1, mecanizado 2, mecanizado 3. Ah, bueno, no estamos haciendo mecanizados, por eso no he investigado. ¿Alguna vez has utilizado los mechanized? Yo jamás no sé usado. No, ni yo. Se me hace, a mí y en los personales, se me hace una falta, una gasto. Ahí también se me hace un gasto necesario. Bueno, mis 142 divisiones que están en Europa ya están en su mayoría listas. Estamos en reparadores de la construcción. Los focos... Ya no lo copamos, no sé si quieran cambiar. Los focos que faltan, ¿esos no los hacemos? ¿Cuáles? Ya no tiene sentido, Mario. Esfuerzo de submarino, esfuerzo de... No tiene sentido porque ya tengo cerrado todo eso. O sea, ya es innecesario esos focos. ¿Me explico? O sea, esos focos tienen para que tú desarrolles algo, que tú no desarrolles. O sea, investigues. Pero pues ya no es necesario. Pues yo te decía, por ejemplo, el esfuerzo de blindaje, el esfuerzo de mecanización. No es necesario porque ya tenemos los... ¿Me explico? O sea, ya no se ocupa. Bueno, yo te decía porque decía fuerzas especiales y eso... Ya están desarrolladas todas, güey. Este... Oigan, no me habéis dado cuenta que Grecia es nuestra. ¿Mando tropas a Grecia? Sí, 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 claro. A Grecia y todos los mares y también... Las islas del Mediterráneo son nuestras, güey. Hay que ponerles bombarderos navales ahí. A Caño no lo había visto, sí, ¿cierto? ¿En dónde dijiste, perdón? Las islas del Mediterráneo, güey. Pongan bombarderos navales. Oye, también está... Bueno, si me puede ayudar con eso, yo ahorita estoy... Sí, sí. Bueno, Mario. Sí, sí. Mario, pon bombarderos navales en las islas del Mediterráneo. ¿Bombarderos navales? Sí. Porque ahí en Mediterráneo va a ser una zona... Cabrón. Sí, ahorita básicamente todo lo que es África va a ser de que es súper contento. Éster, este... Ahorita vamos a estar de que... Como dice Guy, bueno, una guerra de desgaste. La cual honestamente tenemos todo para perderla. De hecho, lo que voy a hacer es regresar a todos los barcos y nos voy a volver a reagrupar, güey. Suena bien. Y ahorita estoy de que remaseando todas las bases militares de aviación que tenemos disponibles cerca. Para... Para... Pues tratar de salvar... O de ir lo más preparados a esta garra. Porque esta garra sí... Sí va a estar fea a matar a Hiller y a Hilleron. Ah... Ah... Voy a hacer unos reactores nucleares. Todavía tenemos este espacio. ¡Gracias! Reactores nucleares. No, esta garra sí se va a ganar a bombazos, ¿eh? Sí. Sí, a Hiller sí, güey. Esta garra... Ahora sí que la va a ganar el que aviente más bombazos. Casi creo. Sí, pues a ver cómo se pone este pedo. El canal de Panamá también nos lo quitaron, ¿eh? Nada más les comento. ¿El qué? El canal de Panamá. Pero, o sea, son cosillas que no importa porque los tomamos de volada. La Unión Soviética no se espera que lo ataquemos. Sí, hay que mandar de que una división, aunque sea una división relativamente pequeña, ahí... Yo ahorita estoy construyendo bases aéreas, defensa antiaérea, infraestructura en todas las fronteras que tenemos disponibles. Estoy tratando de estarle que lo más listo posible. ¿Cómo van mis divisiones? A ver. Ahí van. Madre, es 48 divisiones de paracaídas, no había visto. Ya posee... ¿Qué onda con todas las minidivisiones que tenemos? Una división de 12, una división de 13. ¿Qué onda con todas las minidivisiones que tenemos? ¿Pues tú? Esas no son mías, güey. Ah, esas de 12, de 13 son... Están cuidando puntos, güey. Sí, ya vi. Ahí hay una... Estoy revisando todas las que no estén entrenadas y las estoy reentrenando. ¿67 marines en México? No, pero ve lo largo que están distribuidos, güey. Están todos en México y Sudamérica. Protegen los puertos. Sí, es lo que estoy viendo. Tenemos el hallazgo. Claro, tenemos unas divisiones que están exiliadas dentro de tu división de marines. Son las que están guardando las Bahamas. Las cuales no son nuestras. Ah, caray. ¿Las Bahamas sí las tomé? No. Las Bahamas del sur no. Ok. Creo que tienes 18 divisiones que tampoco están entrenando. Las estoy reentrenando también. Bueno, le voy a quitar la orden de... Ya, le quito la orden. Creo que ya mis 150 ya están listas y mis 150 ya están listas. Que son puros motorizados. Y creo que estoy cometiendo un error al tener 142 motorizados con nada más. Checa cómo va la producción de motorizados. No va un poquito baja. Ahorita estamos teniendo la pérdida de 430 mil. Ahora vas con 409. Ah, no. De 409. Perdón. ¿Sabes qué no estoy haciendo? Casas, casas. Ni casas, ni bombarderos navales. Me falló ahí. ¿Ya estuvieras haciéndolos? Ya, ya está. Ya, porque ya tenemos portaaviones. Ya tenemos unos 4 o 5 portaaviones. Sí, ya no tomamos más. Muchos más. Ya no tenemos cromo, por cierto. Entonces habíamos dicho que motorizados también es lo que tenemos que hacer más. Voy a ponerme a hacer más. No había visto cuántas pinches factories militares tenemos. Tenemos casi mil. Y ahí, pues. Bombardero estratégico. Apenas tenemos el primero. ¿Quieren que ponga aviones en Gran Bretaña? Pues sí, ¿no? Por si en caso. Pero pon nada más aviones a reacción. No pongas de otros. Yo ahorita estoy poniendo de que... Yo se estoy mezclando, pero en su mayoría estoy poniendo de reacción. Pero sí lo estoy mezclando un poco con otro tipo de cosas. Lo que pasa es que no tenemos muchos interceptors. Es el problema. Sí, pues sí. Pero ya te estoy poniendo... Pero ya te estoy poniendo los interceptors que tenemos disponibles. El único pedo de eso es que tienen un área muy chica. Es lo que no me gusta de los interceptors. Su área de operación es básicamente nula. ¿Cuáles son los interceptors, no? Esas se llaman rocket interceptors. Ah, esas cosas yo no las uso. Yo las uso porque son buenísimas para defender. Esas las pongo de que... En la zona externa para que defiendan. ¿Me explico? Y se está grabando. Ahí está. Valiendo verga sin a Mario. No, no, no. Se está cargando, perdón. Es que se trabó yo. ¿Se está cargando algo? Sí, pero no apareció. Ya, 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 ya. Este... Madres, tenemos un chingo de inter-war bombers. ¿Qué otro? Es que buscar aviones ahorita está en su casa. Ah, mira, Sudáfrica sí es de nosotros, ¿sí, verdad? Sí, Sudáfrica es de nuestro, güey. ¿Qué te había dicho? Sigo haciendo avioncillos. Closer support, closer support. Eh, voy a poner los cantos de estos. La región de los alpinos. Voy a poner también, también, de que aviones navales en... En el canal inglés y en el canal del mar del noroeste. Sí, noroeste. Closer, 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 closer. Madres, ¿cuánto puto closer tenemos? Yo sí, yo sí, yo sí cuenta de tipos diferentes. ¿Qué hay navos? De todo lo que nos fuimos robando. Ah, ¿qué más, chicos? ¿Qué más? A ver, ¿cómo andamos? A ver, los mares, este... Pues ya el Caribe es de nosotros, eso es lo bueno. Los submarinos, aquí tenemos un inicio con los submarinos. Ah, los submarinos. Qué castre. Ni me acordaba de ellos. No, tira al león bien, cañón. Bueno, son nuestras decisiones. Necesitamos cromo, Mario. ¿Puedes comprar cromo a quien te vende algo? Creo que casi nadie vende ya. No, sí, sí. Ya ahí encontré cromo. Voy a empezar a comprar cromo. Yugoslavia, Sudáfrica. Puse mil... Puse mil 300 aviones en Michigan porque... Alguien puso... Puso en Pensilvania y nomás cabían 400. Sudáfrica, Sudáfrica. ¿Qué no sé, Sudáfrica es nuestra? Un pedacito. Ah, hay una parte, sí. Hay una parte de Sudáfrica que no es nuestra. Pretoria. Uh, ya están saliendo mis tropas. Fockeys. Esas son para Walter. Vamos a ponerlas con el emblema rojo. Estrella. Creo que el primer plan, güey. Primero que nada es defender todas nuestras fronteras. Una vez que estén todos defendidos, vamos a empezar a atacar primero a España nacionalista, güey. ¿Aquí se ataca a España nacionalista primero? Sí. ¿Qué idea qué? Este... Acuérdense de Alaska también, que tenemos que tener tropas ahí para... Algunos que ya se pueden cargar de eso. Ya hay tropas en Alaska, no te apures. Ah, ok. Ya hay, o sea, ya toda nuestra costa ya está protegida. Sí es. Excelente. ¿Hoy les digo algo? No, puse el cronómetro. No, yo, ya se va a acabar. Yo sí lo puse, ya se va a acabar. Ay, qué bendito. Sí, no te preocupes. Ay, ay. Pues, ¿qué más? ¿Qué más? Estoy viendo... Pues, ya está casi todo, güey. Ya está casi todo protegido. No, no, no. Hay que hacer un checklist. Antes de decir, ya está, no, hacemos un checklist. Costa por costa, lugar por lugar. Yo digo de los aviones, de los aviones. O sea, menos que... Piche onda, onda de... Chécate los aviones en Provenza, güey. Chécate los aviones en Provenza. Chécate esos 1800 aviones que hay en Provenza. Chécate el radio, el radio del cáncer, güey. Oh, está tremendo esto. ¿Cuál creen ustedes que sería nuestra...? Ah, pues aquí aparece la capital, ¿no? ¿Cuál es la capital? Ah, pues sí, la Ciudad de México. Pues sí, eso es la Ciudad de México, güey. Es que eso no cambia. Sí, sí, sí. Eso no cambia. Entonces, este... Pues hay como quiera. Yo pienso, no sé... Walter. ¿Qué le hagan 95 tropas de mario? Ah, ya vi. Que hay que guarnecer la Ciudad de México. No vaya a ser por algo. Eh, aquí vamos con eso otra vez. Y ya se había tardado de mario con... Güey, no pueden... O sea, tenemos guarecido todo México, güey. Todos los puertos de México están guarecidos. Ah, bueno. En cuanto que ya nació una invasión, güey, los vamos a parar, güey. ¿Te explico? O sea, ya está eso resuelto. No te preocupes. Créeme, ellos no... No, ellos... O sea, tenemos tropas en los puertos por precaución, güey. No porque realmente nos vayan a invadir. Porque dudo mucho que la computadora nos venga a atacar. A menos que de plano estos estén quechándola. Pues sí. De hecho, güey, cuando creamos la guerra... No vamos a atacar, güey. Ellos nos van a intentar atacar a nosotros y nosotros nos vamos a defender. De hecho, yo estoy... Yo estoy pensando en hacer fuertes en varias partes de las fronteras. Sí, hay que hacer fuerza. Hay que defendernos. Que ellos se desgasten. Ya cuando ellos se desgasten, se les saca de su manpower, nosotros vamos a ir por ellos. No se me ocurre de otra manera. Tal vez ir atacando poco a poco, avanzar un pasito, pasito por pasito. Y donde avancemos construir un fuerte y así. Porque... Porque realmente no se me ocurre de otra manera. Las únicas zonas donde, por ejemplo, yo consideraría que valida la pena que atacáramos serían zonas que podamos tomar rápido, como Noruega, por ejemplo. Y aún así tengo mis dudas. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Ahora sí que vamos a hacer una pequeña pausa. No sé ustedes, chavos, porque como van a ser de aquí en adelante, van a ser los... Va a ser muy calmado lo que podríamos hacer decirles a nuestros amigos. Que para no ver videos así de... Mira, estoy moviendo tropas y todo eso. Sí, me veo nada más unos pendejos, básicamente. Sí, sí. O sea, prácticamente sería nada más de pura estrategia. O sea, díganos aquí en la caja de comentarios, aprovechen de una vez, ¿qué es lo que ustedes quieren ver en esta serie? Por ejemplo, de que, oye, explíqueme cómo hacer un desembarco. O explíqueme cómo las plantillas, por ejemplo, tanto que preguntan sobre plantillas. ¿Cómo usamos las plantillas? Díganos aquí en la caja de comentarios para que en los próximos videos les podamos decir, Ah, bueno, mira, tenemos tres plantillas de motorizados por esto. Entonces, para que sea más interactivo el video, díganos en la caja de comentarios qué les gustaría ver en los próximos videos y no estar nosotros por nuestra cuenta picándole y, pues, para contestar sus dudas, ¿no? Más que nada. Y lo más común sería, nos vamos a adelantar en el tiempo, porque, pues, no tiene caso ahorita. Vamos a preparar todo y cuando regresemos en el próximo video, ya les vamos a decir, Miren, estamos en los sesentas. Estamos en los sesentas y todavía no te acabamos. Yo creo que sería antes de los sesentas. Yo creo que tenemos un par de años desde aquí al 53, güey, para estar ya bien preparados para una guerra contra el gobierno soviético. Sí, sí, sí. Y también para considerar que... Hitler se tardó 10 años en declarar la guerra. Y perdió, güey. Sí. Entonces, este... Pues, bueno, pues, nos despedimos. Y acuérdense que si ven aquí un cambio de fecha, pues, es de que, pues, nos tuvimos que chutar toda la temporada de paz para, pues, poder nosotros guarnecírnos y todo eso. Y, pues, dale, ¿no? Entonces, despídense, chavos. Adiós. Nos vemos. Hasta luego. Bye.